Y luego del bochorno en diputados por la sanción de la ley Omnibus, el presidente Javier Milei no quiere dar el brazo a torcer y ahora quiere derogar la ley del aborto. Así que, feto ingeniero calentada que entrás, al parecer el presidente no está preparado para las derrotas. Porque nadie nos supera. Nadie nos supera y un episodio no nos va a cambiar. Y en el caso de no salirse con la suya en esta oportunidad, piensa tratar la ley de identidad de género y si el Congreso le da la espalda, va a ir por la ley de educación y si le da la espalda, va a ir por la ley de sufragio femenino. Y así sucesivamente hasta que en algún momento le aprueben alguna ley. Está pasando por unos días bastante complicados y trató a los radicales de ser las putitas del peronismo. A lo que recibió fuertes críticas y Rodrigo de Loredo dijo nosotros podemos ser tibios, pedir consensos, diálogo, pero jamás seguir el legado de Alfonsín. Yo estoy re orgulloso de mi barrio porque en mi barrio no hay tranza de Vende Paco ni hay violines. Hay chorros, drogaditos, malvivientes, todo lo que se quiera, pero violines y Vende Paco no hay. Y en el día de ayer falleció Tula Bombo, el hincha reconocido por la FIFA en representación de todos los hinchas argentinos. Y desde la tecla lo recordamos con este video junto a otros hinchas argentinos en el Mundial de 2014. Volveremos a ser campeones Como en el 86 Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos a ser campeones Como en el 86 Todo esto y mucho más lo encontrás en latecla.info ... Con